Música Nuestro tema para hoy Diga conmigo, la estructura No, no, que es eso Bien, diga, la estructura De un corazón generoso Dígalo otra vez, la estructura De un corazón generoso Les invito para que hablan sus Biblias en Proverbios 11, 25 Los niños pueden subir a sus clases To read your Bibles in Proverbs 11, 25 Y los que encuentran el pasaje se colocan de pie por un momento And those that found this passage, please stand up and let's read it together Quiero agradecer públicamente a todos los que con tanto amor y dedicación nos ayudan Para el trabajo de Samuel 2017 Gracias a los que ayer vinieron y trabajaron tan fuertemente Gracias a todos los que vinieron para estar en la movie night Gracias por los que entienden con tanto amor las prioridades del reino Ustedes nos están ayudando a empujar esta visión a donde Dios la quiere llevar Que de la misma forma que tú manejas tus prioridades Dios te dé bendición Al terminar el servicio tendrán el sorteo del reloj Para que también nos ayuden y nos sigan ayudando Para no tener que cobrar en nada de lo que hacemos Ok, Proverbios 11, 25 Dice así El alma generosa será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Dígalo conmigo El alma generosa será prosperada El que saciare Él también será saciado ¿Por qué no levanta su manito y ora por mí? Me bendice Para que yo tenga la claridad del Espíritu Para llevarte la palabra Soto Robo Ora por mí Bendíceme Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Abre los cielos para nosotros hoy Padre Carga los corazones con una necesidad Con un corazón dispuesto para recibir tu palabra Y carga en mi corazón La palabra adecuada para transmitir Tu bendición y tus propósitos para cada uno de tus hijos Gracias Padre Celestial Gracias Padre Levanta tu mano Levanta tu mano Haz tu demanda en este día Dile Señor Instruyeme Fórmame Llévame al nivel Que tú quieres llevarme Para confiarme tu gracia Bendíceme hoy Estructura mi vida Estructura mi corazón Ayúdame Señor A ser la persona Que tú necesitas que yo sea Para mi vida Y para los propósitos Que tú has trazado para mí En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Ya hemos estudiado La diferencia que hay entre cimiento Diga conmigo cimiento Diga conmigo cimiento Cimiento Dile conmigo Cimiento Lo segundo es estructuras Y lo tercero es el decorado De la casa La religión se ocupa Del decorado La palabra de Dios Que es Cristo Es nuestro fundamento Pero se requiere En la mitad de los dos Una estructura Un carácter Unos principios Establecidos en tu vida Para que Dios pueda cumplir Los planes que tiene contigo Hoy vamos a hablar De la estructura De un corazón generoso La estructura Que nos ocupa En este día Es determinante Para ser una generación Económicamente estable Es determinante Para ser una generación Sólida y pujante Si deseamos Que nuestras generaciones No hagan parte De los necesitados Pregunto Cuánto desean Que sus generaciones No sean los más necesitados Si tú eres De los que esperan Que sus generaciones No tengan Que aprender A manejar La escasez Sino la abundancia Queremos levantar Una generación Que no se especialice En tapar huecos Y para ello Tengan que abrir Un hueco más grande Esta estructura Es para los que No quieren que sus hijos Tengan que estirar Un salario Cada mes Sin que les logre Alcanzar Si tú deseas Que tus generaciones No tengan Que pasar Noches en vela Pensando Cómo cubrir Una tarjeta Que llegó al tope Esta enseñanza Es para ti Es lo que Dios Quiere estructurarte La mayoría De las razones Por las que Sufrimos Económicamente No es por Falta de oportunidades Ni por situaciones Fortuitas De la vida La principal Causa De nuestras Deficiencias Financieras Es por falta De formación Y estructura No hemos sido Estructurados Para tener Una relación Correcta Con el dinero No hemos sido Estructurados Para administrar Correctamente El dinero Cuando pensamos En establecer Una estructura Financiera Eficaz Debemos pensar En dos vías Específicamente Diga conmigo Dos vías Una que va Otra que viene Escúcheme Lo primero Que tú necesitas La primer Vía Es aprender A generar Y multiplicar Los recursos Que Dios Pone al frente Tuyo Por eso Vas a estudiar Y por eso Te preparas Para generar Riquezas Pero se requiere Otro camino Que es igual O tal vez Más importante Se requiere Sabiduría Para administrar Los recursos Que Dios Pone cerca De ti Diga conmigo Generar Diga conmigo Generar Diga conmigo Administrar Necesitamos Como esta nueva Generación Que Dios Está levantando Necesitamos Aprender A generar Y administrar Hay gente Que ha generado Muy poco En la vida Y con una buena Administración Han hecho Grandes cosas Hay otros Que han generado Cantidad De riquezas Y viven En pobreza Diga conmigo Equilibrio Diga conmigo Balance Pero queda Algo más Determinante Que el Generar Y el administrar Hay algo Que pensamos Que no es Importante Pero es la base Para establecer El balance Entre los dos Valores Tú puedes Generar Y puedes Administrar Pero si no Tienes La barra Que sostiene Los dos Entes Puedes Ser Destruido Por el Dinero Tú necesitas Un alma Que pueda Manejar Los recursos Que Dios Pone El mismo Dinero Que te sirve Para construir Tus sueños Puede destruir Tu vida Tú necesitas Que el Espíritu Santo Te forme Internamente Para que El dinero Con su Brillo No te Manipule Y eche A perder Tu vida Hay personas Que piensan Se levantan Todos los días Enfocados En el dinero Aprenden A conseguirlo Lo multiplican Lo administran De tal forma Que lo logran Multiplicar Y su banco Se llena De riquezas Pero han descuidado Algo Su alma Es demasiado Pequeña Para manejar La grandeza Material Que tienen Y esas mismas Riquezas Lo van a aplastar A ellos Si hago una pregunta Y no me la responda Solo piensala ¿Cuál es tu gran objetivo De la vida? Sencillo Si tu gran objetivo Es riquezas Y posicionamiento Y no tu alma Y lo que le interesa A tu alma Que es la riqueza De la gloria Eso involucra El reino Involucra Tus hijos Tus generaciones Hay gente Que está dispuesta A arriesgarlo Todo Hasta sus hijos Con tal de obtener Riquezas Son almas pequeñas Que tendrán Los resultados Con el futuro Escucha esto hijo Las vacas Nos dan la leche Todos sabemos eso ¿No? Nos va a preguntar Y de donde vino La leche De las vacas No le vaya a pasar Como a uno A una vaca Que le dieron Pasto químico Cuando la fueron A ordeñar Dio leche en polvo Dio leche en polvo Dio leche en polvo Es un chiste malo Pero tenía que contarlo Yo soy un cuentachiste frustrado Porque Mi frustración Es que Nunca podían No contar Jokes Properly Así que Tengo que Tener el espacio Para hacer La vaca No dan la leche Con esa leche Se pueden alimentar Sus terneritos Con esa leche Sus hijos Sus hijos Sus hijos Pero jamás La leche Que da la vaca Le sirve para alimentarse Ella Hay otro factor De la naturaleza Preparado por Dios Para que la alimente Es el pasto Las gallinas ponen huevos Pero nunca se alimentan De ellos Las gallinas se privan De un delicioso huevo Prefieren picotear Por la tierra Hasta encontrar algo Que comer Si las gallinas Se comieran los huevos No se podría Preservar su especie En la cadena alimentaria Lo vemos de otra forma Un animal se alimenta De otro animal Y a su vez Este que se alimentó Del otro Es el alimento De otro más fiero Bien dicen por ahí Perro no come perro También se puede aplicar Esa frase a los leones León no come león Diga conmigo León no come león Es por eso Que el león rugiente No te puede comer a ti Porque tú eres parte Del león de la tribu de Judá León no come león Alguien que festeje eso Alguien que diga A mí el diablo No me puede tocar Epa Ni siquiera las plantas Tienen el privilegio De disfrutar El fruto que dan Ya quisiera Un árbol de naranjas Saber a lo que sabe Un juguito de naranja Delicioso Pero no lo ha probado Todavía Dios por el contrario Mueve el agua Los nutrientes El viento Mueve los pájaros Para que lleven polen Y hasta mueve Los hombres Para que cuiden Ese árbol Y al final De su fruto Pastor ¿Y usted qué está hablando Con esa vaina? Diga que está a un lado Ya va Ya va Ya va Con la suave Estos ejemplos Que les he dado Son una forma De entender Un principio Determinado Por Dios Un principio Determinado Para toda la creación Todo lo que Dios Creó Fue creado Para bendecir A otros Y así ser bendecido Es la razón De la naturaleza Es un principio De productividad Que Dios dio A todo lo creado Todo lo que Dios Creó Fue diseñado Para bendecir A otra parte De la creación Nunca a sí mismo El único ser Que se enfoca En ocuparse Por sí mismo Es el hombre Nada de lo creado Tiene el oficio De bendecirse A sí mismo Somos hechura De un Dios Que es amor Y el amor Se enfoca En darse Cuando tú estás Concentrado En la obra De Dios En lo que Dios Tiene para ti Tu vida Se enfoca En bendecir A alguien Dice la palabra Que de tal manera Dios nos amó Que dio A su Hijo El plan de Dios Es que lo que Él ha creado Sirva para Bendecir Su creación Haga el dedito Así Póngalo acá Apúntelo acá Y dígale Que entre Diga Pensar en mí mismo Es estar Separado de Dios Dígalo Pensar en mí mismo Es estar Separado de Dios Fue el pecado Original Lo que generó Este egoísmo En el hombre El egoísmo Es un veneno Que corre Por la sangre Del ser humano No hay un motor Más fuerte Para la raza humana Que el egoísmo El egoísmo Nos hace vivir Trabajar Construir Soñar Siempre para nosotros Aunque yo lo hago Por mis hijos Tú lo has dicho Tus hijos Si no fueran los tuyos No lo harías No digan allá Yo no te estoy Como caído Cada que pensamos Solo en nosotros Estamos alterando El principio esencial De la creación Pero más allá De ello Estamos alterando El amor de Dios Para nosotros Como hijos suyos Cuando tú careces De esta estructura En tu vida Terminas sometido Al régimen del pecado Quedas bajo las condiciones Del primer Adán La Biblia habla Del primer Adán Y el postrero Adán El primero y el último El primer Adán Dice la Biblia Que es alma viviente Como es alma viviente Se enfoca en vivir Se enfoca en subsistir Se enfoca en tener Para permanecer en la tierra El postrero Adán Dice la Biblia Es espíritu vivificante No se enfoca en vivir Sino en dar vida En vivificar a otros En giving life to others Todas las tendencias De tu corazón Por ser tú El receptor De tus bendiciones Son una muestra De no estar en Cristo Mira el que está a su lado Y dígale Hola Adancito Y dígale Hola Adam Little Adam Little Adam Perfecto Let's talk about The covenant Of God With the human race So we understand This principle Genesis 12 1 al 3 Genesis 12 Siganlo en su pantalla Follow the English Version on the screen 12 1, 2, 3 Pero Jehová había dicho Abram Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Toda la familia de la tierra Cuando Dios llama a Abram When God calls a Abram Le ordena salir de su tierra Diga conmigo su tierra Le ordena salir de su parentela A cambio de eso Lo va a llevar a una tierra Que Abram no conocía El llamamiento hecho por Dios a Abram Lo llevaría a dejar de confiar En su propia fuerza En su familia En su cultura Para irse Para dirigirse a un lugar Que él no sabía dónde era De aquí en adelante Abram debería Abandonarse a la gracia de Dios Era literalmente Abandonar la bendición Que él tenía en la tierra Para salir Confiando solo en Dios Quiero aclararle Que cuando Abram salió Se fue a un lugar A la tierra Que Dios le había prometido Y sabe cuál fue el resultado De haber obedecido Hambre Diga conmigo Hambre Dice que hubo hambre Yo me imagino A Lot El sobrino Diciéndole Tío Nos hubiéramos quedado Con mi abuelo Por ahí en la tierra De nosotros Yo le pregunto ¿A usted alguna vez Le ha pasado Que obedeciendo a Dios Las cosas van mal? ¿Si les ha pasado O no les ha pasado? ¿Va a pasar a ti o no? Va a pasar Porque todo en la vida Cristiana es por fe Y para fe Que fe tiene Que Dios te saque De tu miseria A darte la lotería Dios te saca De donde estás A que aprendas Y estructuras Tu alma En medio de la dificultad God takes you From where you are So you learn To structure your soul In the midst of adversity Abraham le tocó Irse a Egipto En medio de la pobreza Abraham had to go to Egypt In the midst of poverty Pero sabes una cosa Cuando volvió Fue bendecido But you know what When he came back He was blessed ¿Cuál había sido la diferencia? What was the difference Between one thing And another Su alma había sido estructurada His soul Had been structured Diga conmigo Quiero ser estructurado Say with me I want to be structured Lo que Dios le promete A Abraham What God promised To Abraham In this calling En términos técnicos Es In technical ways Es Vamos a salir De tu modelo Abraham Let's get out Of our model Or of your model Vamos a hacerlo Al modelo mío Let's do it In my way El modelo tuyo Es según tus padres Tu cultura Tu Ur de Caldeos Your way Is your parents Your culture And your land El modelo mío Es diferente My way Is different En Ur tienes Tu familia La gente que te conoce Tiene forma de hacer De hacer y de hacer En Ur You had your family And the ways You know how to produce Pero ahora El modelo mío Es diferente Abraham But no My way Is different Abraham Escuche como Dios Se lo pinta Listen how God Structure this for him Te bendeciré He says I will bless you Engrandeceré tu nombre I will make your name great Y serás bendición And you will be a blessing No tiene para nada Una sola frase Donde diga Tú eres bendito Sino que Yo soy quien te bendigo It doesn't say You are blessed It says I will bless you Y bendiciéndote Yo engrandezco tu nombre And by Be blessing you Your name will be great Y cuando yo engrandezca Yo, yo engrandezca Tu nombre Abraham And when I Make your name great Abraham Apenas ahí Comenzarás a hacer Bendición para alguien Then you will be Blessing for others Ahora Abraham Y su familia Now Abraham And his family Iban a ser estructurados Bajo los principios Del reino We're gonna be structured Under the principles Of the kingdom Abraham era un hombre De fe Abraham was a man Of faith Pero necesitaba Un alma estructurada Para soportar El peso de gloria Que le venía But he needed His soul structure So he could Sustain the heavy weight Of glory That was being poured On to him Diga conmigo Abraham requería Say with me Abraham required Dígalo fuerte Abraham requería Say loud Abraham required Un alma generosa A generous soul La generosidad Es definida En el idioma español Generosity Is defined In Spanish Es definida Como una virtud Que nos lleva A pensar Y en actuar Hacia afuera It's defined As a virtue That teaches To desire On the outside Nos lleva A pensar En otros To think Of others Antes Que en nosotros Mimmos Before ourselves Un alma generosa Quita la mirada De sus propios deseos A generous soul Takes away The side Of their own desire Un alma generosa Quita la mirada De sus perspectivas Egoístas A generous soul Takes away The side From his Egotistic Perspective Un alma generosa Se ocupa De otros A generous heart Or soul Will be busy With others La generosidad Es como la piedad Que se origina En un alma noble Generosidad Es desafiar El deseo De posesión Humana Es to Fight against The desire Of possession Y aunque el ser humano Ve la generosidad Como un camino Para perder And even though Human beings See generosity As a way to lose Según Dios Es el único camino Para ganar According to God Is the only way To gain something Diga Que entre Let's get it in Que Diga Que entre Let's get it in In our head ¿Tú crees Que siendo generoso Vas a perder Dios determinó Que siendo generoso Es la única forma Que puede ganar ¿Quieren que revisemos El modelo del cielo? ¿Dos? ¿Cuántos quieren Que revisemos El modelo del cielo? ¿Cuántos quieren? How many of you Want us to check The model From heaven Heaven's model Let's check it out Está en Génesis 12-2 Sígalo en su pantalla Escucha Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Aquí está el modelo De Dios Tú verás Si lo aceptas Para ti Para tus generaciones O sigues haciéndolo A tu estilo Tú tienes el derecho A hacerlo como quieras Pero tú respondes Tú le cuentas A tus hijos Que tú decidiste No le vas a echar La culpa a Dios Ni a la vida Ni al destino O a destiny Viste tú Ahora, si haciendo El modelo de Dios Te llega a ir mal Tienes todo el derecho A protestar Pero nadie haciendo El modelo de Dios Jamás le ha ido mal Cuatro pasos Para el modelo de Dios Para estructurar tu alma En cuanto a la generosidad Estamos hablando De tener una generación Sólida en las finanzas Primero Dice Haré de ti Una nación grande Diga conmigo El modelo del cielo Conduce a la grandeza Todo lo que Dios diseña Es grande Porque Dios es grande Cuando un padre Cuando un padre colérico Le va a castigar a su hijo Le tira con un zapato Que tiene a la mano Dios es grande Si Dios te hubiera ira Cogía a Júpiter Y nos lo tiraba encima Un Dios grande Solo hace cosas grandes Ahora, no te engañes Hace cosas grandes De cosas muy pequeñas La estructura Para un alma generosa Empieza con crear En ti una amplitud Dios necesita Ensanchar tu alma Para que quepa Lo que Él va a hacer Porque tu alma Sin la estructura Que Dios necesita poner Va a aprender A sobrevivir Y a conformarse A la pequeñez Escúchame hijo Todos nuestros pensamientos De conformismo Todas nuestras metas De subsistencia Deben ser reemplazadas Por hambre de gloria Diga conmigo Hambre de gloria Para que el modelo De Dios se dé En tu vida Tú debes empezar A habituarte A lo mejor Diga conmigo Habituarme a lo mejor La estructura Para la generosidad Se inicia Con un cambio De pensamiento Y de metas Esto se obtiene Espiritualmente Con el desarrollo De la fe La fe En un Dios Grande En un Dios Que tiene metas De grandeza Para sus hijos Si tus metas Las has construido De acuerdo A tu posibilidad Son tus metas Son egoístas Y no son participantes Del modelo de Dios Imagínense El pueblo hebreo Estaba Bajo el régimen De Nabucodonosor Y sabe Cuáles son las metas Que Dios le pone Salvar una nación A nosotros Dios nos ha dicho Pídeme por herencia A las naciones Para nuestra mentalidad Hubiera sido más fácil Que Dios nos diga Pídeme los zapatos Que quieras Pídeme el dinero Para cambiar Las llantas Al carro Pero un Dios Grande En su modelo Dice Pídeme por herencia A las naciones Tú necesitas Entrar En la dimensión Del Dios Del cielo Elimina De tu vida Y de tus generaciones La pequeñez Eliminate De tu vida Y de tus generaciones La pequeñez Piensa en grande Sueña en grande Y escúchame hijo Habla en grande Para que puedas Actuar en grande Tu alma debe aprender Que su hábitat normal Es la grandeza Es decir Tenemos la capacidad De acomodarnos A lo pequeño Pero tenemos que sentir Incomodidad Tu alma y la mía Manejada por Dios Debe crecer a lo grande Tus generaciones Tienen que soñar Con salvar el mundo No con salvar sus zapatos Satanás Le pone a nuestros hijos Sueños pequeños Si lograra tener el iPad Si lograra tener el iPad Si lograra conseguirme los zapatos Que yo vi Diga conmigo Sueños de Adán Diga conmigo Sueños de Adán Sueños de Adán Sueños de Adán Sueños de Adán Those are Adam's dreams No Dios quiere que tu sueñas En grande Los sueños de Dios Son grandes Pero escúchame hijo ¿Sabes dónde empieza tu pequeñez? En el egoísmo Y en tus ambiciones financieras Tu egoísmo y tus ambiciones Son síntomas De un alma pequeña Que se levanta A trabajar todos los días Por la ilusión De una nueva blusa Por la ilusión De comprar un nuevo zapato Porque si ahorro tres meses Me compro el iPad Porque si ahorro tres meses Me compro un iPad Mira que está Sueño Pequeño Tell the person beside you It's small El modelo del cielo Son cosas grandes Las cosas pequeñas Son añadiduras Dice la Biblia Y tú no puedes subsistir En el reino Con un alma hecha De añadiduras Y tú no puedes Survive en el reino Sin un alma Yo no puedo levantarme A orar todos los días Con ustedes Para tener un nuevo iPad O para cambiar de carro Yo me levanto todos los días A orar porque estoy pensando En una nación Que ni la conozco toda Porque no necesito Saber lo que Dios va a hacer Necesito solo Moverme en la grandeza De mi Dios Diga conmigo Arredete una nación grande Escúchame Si tú no comienzas A estructurar tu mente Con grandeza Dios no podrá Les repito lo que les he enseñado En otras ocasiones El mismo Dios Que le da a un millonario La comida más fina En el restaurante Más fino del mundo Le da a un homeless Un pedazo de pizza De un basurero Es el mismo Dios La diferencia es que El millonario Dice Estuvo bueno el caviar Aunque me lo he comido Mejor en otros lugares Mientras que el homeless Dice Uy esa pizza Estaba rica Medio podrida Pero rica Por eso necesitas Cambiar tu mentalidad Diga conmigo Grandeza El segundo paso Del modelo del cielo Para tu vida financiera Está a continuación Dice Haré de ti una nación grande Y después Dios le dice Y te bendeciré El modelo del cielo Es contar con la bendición De Dios Un alma es generosa A partir de la bendición Que recibe de Dios La bendición de Dios No es el fruto De tener una clave Espiritual Para que te vaya bien No es acomodarnos a Dios Hasta lograr sacarle La clave Para vivir bien No se trata De llegar ante Dios Con un bajo perfil Para que me de Lo que yo no he podido Conseguir La bendición de Dios Sobre la vida De un hombre Y una mujer Es tener la provisión Para su vida Venida del cielo La bendición de Dios Para tu vida Es la provisión Para desarrollar en la tierra Los propósitos de Dios Y no los tuyos Los propósitos de Dios Con tus generaciones Nuestro afán De conseguir Para nosotros mismos Es una muestra De estar separados De Dios Si no estoy haciendo Lo que Dios quiere Que yo haga Dios debe sostener Lo que yo hago Notemos que la bendición Prometida a Abraham Iba a venir Como resultado De la obediencia Él debería salir Del modelo De su cultura Del modelo De su raza Del modelo De sus padres Abraham debería Abandonar Su propia idea De prosperidad Y estabilidad La falta De generosidad En el alma Es el resultado De ver los recursos Como resultado De nuestra habilidad Y poder Cuando tú sabes Que lo que posees Es la bendición De Dios para ti Desaparece la avaricia Porque los recursos Tuyos Vienen de obedecer A Dios Tu deseo Desmedido De un futuro Estable No es otra cosa Que una confirmación De estar separado De la voluntad De Dios No es otra cosa Que una confirmación De que estás separado De Dios Dedito Dedito así Dedito así No, no Dedito así Hágale así Just do like this Saying Ouch Que yo no Tengo que proyectar Mi futuro So Pastor I don't have To project My future No ¿Y qué? No ¿Y qué? Yo no tengo Proyectado mi futuro Lo tengo seguro Y no lo tengo Proyectado Porque el que me dio La vida Ya lo proyectó Antes de que yo naciera Obedezco a un plan De Dios Dios no está Esperando Mis grandes ideas Dios está esperando Que yo me quede Calladito Y que aprenda Y que obedezca Todo nuestro afán Por un futuro estable No es otra cosa Que como aprendo A vivir Sin depender de Dios All this rush About a stable future It's only shows That how do I learn To not depend on God Dígale que está a su lado Es el problema Es esa estructura Dígale así Tell the person beside you This is the problem With this preaching With this structures Era más fácil Si lo decorara Pero es que Dios Tiene contigo Algo muy grande Dios no tiene pensado Decorarte Para exhibirte Dios tiene planeado Estructurarte Para soportar Muchas vidas Con tu vida Cuando tú sabes Que lo que tú tienes Es la bendición De Dios para ti Hay un cambio En tu mentalidad Toda actitud Contraria A la generosidad Va a repeler La bendición De Dios Pues leíamos Ahora que el alma Generosa Es la que es prosperada Y escúchame esto Que va a ser una bomba Para tu corazón La bendición de tu vida No está medida No está medida Por el dinero Que tienes en la cuenta Ni por los recursos Que has almacenado O por los recursos La bendición de tu vida Es contar con el favor De Dios A tu lado Si cuentas con el favor De Él Va bien Ahora si estás tapado De dinero Y no tienes el favor De Dios Eres un miserable Todavía con disfraz De bendecido Hemos visto en la sociedad Mucha gente Cargada de dinero Con poder humano Con poder humano Que he contado El caso de Marilyn Monroe La mujer más deseada Por los hombres De su época Y hasta hoy La siguen deseando Los veteranos Se dio el lujo De pelearse Los dos hombres Más cotizados De la época Además de ser La mujer más deseada De todos los hombres Era la más envidiada De todas las mujeres Sus piernas Estaban amaluadas En un millón de dólares En esa época Una sobredosis De droga La mató Y yo pregunto ¿Dónde estaba su éxito? Y yo pregunté ¿Dónde estaba su éxito? Lo tenía todo Todo lo que quería Todo lo que quería Todo lo que quería Se murió joven La rubiecita Se murió joven La mujer blanca Se llevó El millón de dólares En sus piernas A un ataúd De donde no pudieron Sacar ni centavos She took her legs Into a I forgot Coffin Where she couldn't get One penny Back from Asegúrate Asegúrate Que tu bendición Esa idea Dios quiere generar Dios quiere generar Para ti Dios quiere generar Mira que está a su lado Cojala suave My friend El tercer paso En el modelo del cielo Dice Y engrandeceré tu nombre Y esto suena duro Para los evangélicos Veteranos Pero así está El modelo del cielo Engrandecerá el nombre De quienes obedecen Al Dios del cielo Porque algunos dicen No es que el nombre Sobre todo el nombre Es el de Cristo El único nombre El único nombre Para dar salvación Pero cuando tú obedeces Ese nombre A ti te engrandecen El nombre que tú llevas Dios busca Que su nombre Sea engrandecido Entre los hombres Dios no quiere Que le robemos la gloria Todo aquel que intente Robarle la gloria Al nombre de Dios Será humillado por Dios Pero escúchame Pero escúchame Pero escúchame Cuando un hombre Una mujer Decide obedecer a Dios Dios le va a dar un nombre Engrandecido en la tierra Dios va a glorificarse Dios va a glorificarse En ese hombre Y esa mujer Y obedecer La bendición de Dios No solo trae paz No solo trae abundancia Para el hombre Sino que la bendición De Dios Te posiciona En lugares importantes Dios necesita Que tú seas luz Y para ser luz Hay que ponerte arriba Cuando tú entiendes esto Cuando tú sabes Que la grandeza De tu nombre La grandeza De tus hijos La grandeza De tus generaciones No la tienes Que generar tú Sino que es Dios El que la va a generar Para ti Eliminas todo egoísmo Y toda avaricia Dedicas tu vida A humillarte Ante Dios Para que sea Él quien te bendiga Para que sea Él quien te posesione Muchas personas Se posesionan Socialmente Por las riquezas Con las que cuentan Pero es triste Ver como La misma vida Se encarga De demostrar Lo pequeña Que es la gloria Del dinero Will sooner or later Show how small Is the money The glory That money produces Cuando no cuenta Con la gracia De Dios Ha habido mucha gente Con mucho dinero Con mucho dinero Y han sido desgraciados Y muchos con dinero Tienen un nombre Que nadie Que nadie quisiera repetir Que nadie quisiera repetir Vamos con un ejemplo Let's give example Le dame un ejemplo Do you want Want me to give Example to you Uno de los hombres Más ricos del mundo En toda la historia En su momento Fue el más rico De todo el planeta Tenía tanto dinero Que no lo podían contar Lo pesaban Y no eran en centavitos Eran dólares Pablo Escobar Gaviria Sabe cuando su esposa Y sus hijos Fueron a entrar En Alemania Los hicieron devolver Del aeropuerto Y esa fue la razón Por la que mataron A Pablo Escobar Porque en el desespero Que no había un lugar Donde el mundo En el mundo Para recibir a su familia Era loco De ellos por teléfono Y esa llamada Le hicieron el seguimiento En ese momento Lo mataron Hablando con el hijo Porque cuando se fueron A Alemania No iba Pablo Escobar Pablo Escobar Era la esposa De Pablo Escobar El hijo de Pablo Escobar La hija de Pablo Escobar Por el nombre Del tipo Alemania Le cerró las puertas En Colombia No los podían echar Los tuvieron en un hotel Encerrados El único país Que los aceptó Para poder usar Su dinero Fue Argentina ¿Y sabe qué hizo Argentina para recibirlos? Los recibimos Y se cambian el nombre Y estuvieron en Argentina Ocultos Con nombres Cambiados Cambiados ¿Usted sabe cuánto hubiese querido Pablo Escobar? ¿Usted sabe cuánto hubiese querido Pablo Escobar? Pablo Escobar Ser como un pobre vecino de barrio De cualquier ciudad de Latinoamérica De ese hombre que se hace viejo en una fábrica Para levantar una familia O sea 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 Ese tipo es un tipo muy recto Vive allí Sus hijos son bien rectos That man is amazing He's family They're all very honest Te pregunto Te pregunto qué nombre Le estás dejando a tus hijos I'm going to ask you What name are you leaving For your children? Tú dices Yo no tengo que ver nada Con Pablo Escobar You would say I have nothing to do With Pablo Escobar Pero lo que Dios te está diciendo Es que Él te va a dar un nombre Que será engrandecido But what He's telling you Is that He will give you a name That will be known That will be great El que no entiende este principio Del engrandecimiento de Dios Sobre tu nombre Those that don't understand The meaning of this principle About God making your name great Trata de engrandecer Las miserias propias Will try to make great Their own miseries Que yo vengo Yo soy de sangre Del príncipe Del pueblo tarrolizo I have blood From a prince There in the town Where I was from My great 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 Grandfather worked With an important person Tell the person beside you That's Adam's model El modelo del cielo Heaven's model is different And it receives a name That only God can give Dios quiere Darte un nombre grande fruto de tu obediencia y escucha lo que te digo Maranatha y te lo digo con todo el poder profético que Dios me da este día un día tus hijos y tus nietos se sentirán orgullosos de tu vida no creas que van a decir mi papá fue un emigrante que hizo carrera en Canadá ellos saben que van a decir mi papá, mi mamá mi abuelo, mi abuela fueron un historia de un gran avivamiento lo que hoy es Canadá se lo deben a mi abuelo y a mi abuela Dios te dará un nombre grande hijo tú no puedes tener un nombre más grande que el que Dios te da pide para tu Dios y Dios te va a exaltar y el último punto del modelo del cielo dice serás bendición noten como es el proceso te engrandece la mente te da su bendición te posiciona con un nombre nuevo y entonces dice Dios ahora serás bendición la verdadera importancia del modelo de Dios para bendecir y realizar al hombre en su paso por la tierra es que tú dejes de ser el cúmulo de egoísmo que has sido siempre y te parezcas a una vaca y luego eres como una vaca y luego puedes ser como una hena que lo que produce sirve para alguien nunca una gallina dice tengo la bendición pero sabes quién es el que dice la bendición el montañero que recoge el huevo todos los días le dice al hijo hijo vaya a ver si la gallina puso huevo el muchacho va y recoge el huevo mamá aquí está el huevito todo está caliente el tipo dice esa gallina es una bendición para esta casa Dios necesita que tú entiendas que la bendición de Dios va a pasar por tu vida para bendecir a otros Dios necesita que tú entiendas que Dios va a pasar por tu vida para bendecir a otros es que Dios necesita que nosotros establezcamos ese principio del modelo divino Dios necesita que nos establezcamos ese principio del modelo divino Romanos 8, 19, 21 se lo leo escúchame porque el anhelo ardiente de la creación diga conmigo de la creación de la creación ahí están las vacas ahí están las gallinas y todo lo demás el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujeto en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? significa que la misma creación está esperando ¿a qué hora se manifiestan los hijos de Dios en la tierra? ¿a qué hora los que tienen el poder y la autoridad comienzan a vivir según el modelo de Dios? cuando los que tienen el poder y la autoridad comienzan a vivir como tienen el poder y la autoridad de Dios mejor dicho dicho al estilo mío la creación dice ¿a qué hora los hijos de Dios aprenden de las gallinas? creation is awaiting to see how we will learn from the hands por eso hay terremotos that's why there are earthquakes por eso hay huracanes that's why there are hurricanes porque la creación está esperando que los hijos de Dios no piensen en el egoísmo propio sino en la bendición de otros because creation is waiting so we learn and we stop being so ecotistic and start blessing others desde los gobiernos que venden que venden las naciones enteras para que haya productividad en multinacionales from the governments that sell their own nations so there is productivity son las multinacionales las que acaban con el planeta y las que producen todas estas catástrofes así que no se las aplique a Dios those great companies are the ones that produce all those catastrophes so let's not apply what's going on to God es más está demostrado a través de la historia que muchas catástrofes han sido producidas para sacar más dinero that many of the catastrophes have been produced so they can get more money out of it hay un gran estudio hecho por gente muy importante del mundo there is a great study that is made of a very important people que demuestran que el SIDA fue creado en laboratorio para poder vender droga that show that AIDS was created in a laboratory so they can sell the drugs and make money pastor es que esa gente es muy mala pastor those people are very evil igual que cualquier hombre vive solo para sí mismo arriesga a sus hijos y su familia con tal de tener sus sueños personales es lo mismo it's the same that the man that does anything that is in his power to produce for himself and bless their own people hablemos de dos términos let's talk about two terminologies are we connected you can tell the person beside you we're being structured estas dos palabras a ver si las conocen these two words generosidad generosidad say with me generosity and the second word is productivity la generosidad implica sacrificio y renuncia generosity means sacrifice and renounce to things la generosidad es renunciar a lo propio por el bien de otro generosity is to give up your own good for the good of somebody else la generosidad es dar a alguien privándose de lo que uno mismo requiere generosity is about giving somebody else even if you will not have that which you're giving en un país como el nuestro de primer mundo in a country like ours which is a first world las personas valoran el tiempo medido por rentabilidad people give value to their time if it's cost effective vivimos en un país donde se paga por horas we live in a country where you're paid by the hour y se dice usualmente que el tiempo es oro and we say that time is gold es la razón por la que se crean herramientas para que todo sea rápido that is the reason why we create a tools that so everything goes fast una persona llega a hacerte un trabajo a tu casa y es como un volador someone comes to do a certain work at your house and they do a rush 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 no es como en nuestros países it's not like in our country el que va a arreglarnos la plomería those that are going to have the plumber se sienta a tomar café con nosotros will sit down and drink coffee with us habla de política talk about politics le echa madrazo al equipo de fútbol de él talks about its favorite soccer team no, aquí todo es rápido porque el tiempo es oro here is everything rush, rush, rush diga conmigo rentabilidad say with me cost effectiveness se trata de tener rentabilidad a corto plazo it's about being cost effective in a shorter period of time conseguir lo más que podamos rápidamente to find the more we can in the shortest time possible esa rentabilidad es contrario al espíritu de generosidad que Dios quiere poner en sus hijos la generosidad debe vivirse en el alma entendiendo que generosidad es el nivel más alto de rentabilidad para el hombre la Biblia dice esa misma persona que corre aquí para ganar por horas bota la plata en un segundo en un mall esa misma persona que corre y corre no alcanza a ser feliz a su mujer y a sus hijos that same person that rushes and is not able to make his family happy pero la rentabilidad del cielo viene como resultado de un alma generosa but the cost effectiveness from heaven comes as a result of a generous heart cuando tú eres generoso la bendición de Dios viene a ti y es la que te enriquece sin añadir tristeza alguna when you're generous you receive the blessing which doesn't add any sadness all together es por eso que necesitas entender that's why we need to understand that your blessing is the result of living in God la forma como tú puedes ser más rentable en la vida es siendo lo que Dios quiere que tú seas the way how you can be most effective in your life is being how God needs you to be yo debo invertir mi tiempo I must invest my time mi talento my talent mis recursos my resources aun mis generaciones even my generations en los intereses del reino en la tierra in God's interests on earth para que la rentabilidad del cielo me dé rentabilidad a mí en la tierra so what makes it cost effective in heaven gives me the efficiency I need on earth si tú lo haces al revés tendrás los resultados al revés if you do the opposite then you will have reverse results tú te dedicas a la rentabilidad en la tierra if you are dedicated to be effective on earth te quedas en miseria en el cielo you will be on misery on heaven tú decides qué tipo de rentabilidad quieres you decide how effective how cost effective or efficient y voy a darles rápidamente cada uno con un texto bíblico siete principios que debes entender para un alma generosa and I'm going to give you very quickly seven principles that you need to understand si tú no entiendes esto if you don't understand this si no lo enseñas a tus generaciones if you don't teach it to your generation ellos tendrán que vivir la misma pobreza que tú has vivido y con las mismas afugias que tú has vivido they will have to live the same misery that you've been through and the same results that you have been faced with miren los peligros de no ser estructurados en generosidad let's look at the danger of not being generous la manito así uno your hand like this say one say one amar el dinero love for money produce un fruto produces a fruit males sobre la vida del hombre evil over a man's life porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores grave sentencia del apóstol Pablo that was a horrible sentence él no dice que que es malo el dinero he doesn't say that money is evil sino el amor he says the love for money is evil porque si tu amor se enfoca en el dinero vendrán males sobre ti tus generaciones porque si tu amor se enfoca en el dinero there will be evil coming to you and your generation porque el amor tuyo debe estar enfocado a Dios porque el amor tuyo debe estar enfocado a Dios no a los bienes que Dios te puede dar no to the things that God can give you mire el que está a su lado dígale ¿quiere males? tell the person beside you do you want evil in your life? then love money ¿qué pasó? dígale ¿quiere males? do you want evil in your life? then love money segundo principio second principle escuche este principio listen to this one el dinero puede hacer el dinero puede hacer más fácil la vida money can make your life easier pero también más difícil la salvación but also could make your salvation more difficult eso no me lo inventé yo eso lo dijo el que murió en la cruz y resucitó entonces Jesús dijo a sus discípulos de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos escúchame esto hijo entiéndelo llenar de riquezas y de comodidad a tus hijos sin estructurarles su alma a la generosidad es hacerles más difícil la salvación cuanto más dinero les des y comodidad les des sin estructura tú eres el culpable de que para ellos sea difícil salvarse ahora pastor entonces los tengo para pobres y garrote para que aprendan dígale no 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 estructurales el alma y conforme se van estructurando tú les vas soltando you going to die a la gente y si no está estructurado para comerse una pizza cada semana si no está estructurado de comerse una pizza cada semana si no está estructurado para llevar unos zapatos finos llévele unos zapatos de 30 dólares máximo give him a $30 pair of shoes maximum once you structure them you can give him more I say it again money could make life easier but it could make salvation more difficult many of the things you're giving your children will be the arguments the devil will use so they're not saved say something like you were scared for what I said third is necedad e insensatez it is foolish and senseless descuidar nuestra alma para obtener riqueza le dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee y en el versículo 19 al 21 dice hablando el rico este que hizo que hizo mucha riqueza he was talking to the rich person that made a lot of money diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para así tesoros y no es rico para con dios no es que no se puedan hacer tesoros es que debe haber un balance es que you need to have a balance between lo que tienes aquí debe tener un soporte allá what you have here must have an equal on the other side usted sabe que ese es el sentido de la economía mundial no you know that that's the sense of worldwide economy generalmente los billetes dicen donde es peso dice mil pesos oro generally you talk about thousand pounds or a thousand pesos of gold en el caso aquí es cada dólar tiene una representación en oro en el banco general desde canadá estamos de acuerdo in the case of here every dollar has a representation of value in gold pues resulta que igual es en la vida espiritual same thing happens in your spiritual life tienes aquí bendición debes tener un soporte en el cielo if you have blessing over here you need to have the equivalence y te dedicas a almacenar aquí y descuidarlo de allá if you spend your life trying to tap de alberán por tu alma y no tendrás como salvarla but you don't take care of the heavenly treasures one day they will come for your soul and you have nothing tendrás como divertir y distraer a tus hijos con todo lo que has conseguido you will have a way of distracting your children with everything you have been able to make on earth but that's not going to save them you need to be busy with forming the soul before obtaining the material dios nos da la habilidad para obtener las riquezas god gives us the ability to obtain the riches cuando el ejercicio de hacer las riquezas amenace tu alma cuando el hacer riquezas amenace los tuyos tus generaciones sería más sabio parar en tu carrera de prosperidad y ocuparte de lo más importante que es la gente que está a tu lado and get busy with taking care of the most important thing which is the people around you yo admiro más a un hombre que dice no voy a trabajar overtime porque voy a terminar perdiendo a mi mujer y el que llega con carro nuevo a la iglesia y la mujer no le hace cosquillas por la noche cuarto perder la paz teniendo lo necesario es síntoma de problemas espirituales cuando tú dices no es que yo trabajo para tener lo necesario pero si para tener lo necesario pierdes la paz tú tienes un problema espiritual grave en tu casa y en tu generación porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto ponga cuidado esto este pasaje no se refiere a vivir en un conformismo pero escúchame cuando tú pierdes la paz cuando tú pierdes el contentamiento solo por el objetivo de tener más de lo que necesitas tu alma está en un problema grave doctor es que yo lo hago es por el sustento de mi familia si es por el sustento te entiendo pero muchas veces es para tener más de lo que necesitamos porque así no lo querramos aceptar le damos más valor a los zapatos que queremos comprar que a la paz de nuestros hijos no me responda pero piénselo pero piénselo cuánto trabajo hace usted para conseguir cosas que en verdad no requiere para subsistir lo que ocurre es que el modelo del mundo nos respira en la nuca y nos dice tienes que llegar a este nivel mientras tanto pierde su familia ya vamos a acabar quinto principio confiar en las riquezas es un acto inconsciente de desconfianza en Dios ¿me está entendiendo eso? cuando tú confías en las riquezas es porque estás desconfiando de Dios hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis el pecado consiste en sustituir con la avaricia la confianza en Dios se trata de acumular riquezas por si Dios me falla porque uno no sabe hay una frase que dice es que el futuro es incierto para el que no confía en Dios para el que no confía en Dios está contento y seguro porque para los que confían a Dios está contento y seguro está en el huevo de la mano está en el huevo de la mano está en el palmo de su mano es como tener una malla de seguridad en caso de que nuestro Padre nos deje caer si fallara algo espiritualmente ahí tengo cuatro meses para subsistir por eso nos volvemos a avaros porque desconfiamos de Dios nos cuesta trabajo pensar y creer que nuestro Dios suplirá pues todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria sexto no se puede ser discípulo de Jesús aferrado a las riquezas when we are holding on through the reaches de la verdad is that true el carpintero lo dijo the carpenter said so así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo wow ese nivel está muy alto señor como así me toca renunciar a todo dice a todo a todo si usted es de lo que le gusta la teología y la profundidad if you are those the people the kind of people that like the profundity of theology la palabra todo significa the word all means significa todo means all mire algo todo eso es todo 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 es todo all is all here and anywhere obviamente no se refiere a no poseer nada se refiere a tener un alma estructurada lista para entregarlo todo ready to give it all y depender únicamente de Jesús and depend only in him usted puede ser un predicador un pastor you could be a preacher or a pastor pero nunca puede ser un discípulo si no lo entrega todo but you will never be a disciple of Jesus if you don't give it all for him y escúchame esto and listen to this el que no le entregue todo a Jesús es un peligro no confíes en él those that are not able or willing to give everything to Jesus don't trust him it's a danger because what it's keeping for himself is what it wants to steal from you 7 ya para acabar 7 it's closing up our preaching los recursos que hoy tenemos the resources that we have today Dios espera que sean usados God expect them to be used para ayudar a quienes Dios desea salvar to help those that God wishes to save ¿se acuerdan del rico y Lázaro los dos que murieron el rico y el otro pobre los dos el uno se fue a un lugar de tormento y el otro al seno Abraham Lucas 16 do you remember the story of the rich and Lazarus in Luke 16 y Abraham y el perdón Lucas y Lázaro Lucas 16 el rico y Lázaro Luke 16 the rich person and Lazarus dice que el rico it says that the rich dice que hacía banquetes y el pobre Lázaro estaba fuera de los banquetes allá afuera donde la entrada porque generalmente usted dice donde dan los ricos ahí dan limos la mentira son los que menos dan si usted algún día tiene corazón de limosnero va a ser mejor para un cementerio dale a más la gente que sufre da más que los que gozan esa es la razón por la que muchos evangélicos sufren mucho para poder que Dios les enseñe a dar pero escúcheme el pobre con este Lázaro los perros le lamían las llagas los dos se murieron y el rico fue donde Abraham que era su padre religioso y le dijo mira si quiera mándame a Lázaro ese mendigo que me afeaba la entrada a mi palacio envíalo a que me dé un poco de agua en mi boca mire la ternura con la que Abraham le responde Abraham le dijo hijo acuérdate acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal es pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado esto no significa que hay una compensación de la tierra hacia el cielo pero lo que sí significa es esto pero lo que sí significa es esto en la eternidad en eternidad el manejo que tuvimos de las riquezas the way how we administer manage our riches on earth determinará la preservación de la memoria will determine the preservation of the memory pastor eso de qué trata pastor what is that a Lázaro ni se acordaba del rico Lázaro he didn't even remember the rich man él estaba en un sitio de paz pero el rico sí se acordaba de Lázaro porque el egoísmo va a hacer que tú te acuerdes en la eternidad de lo que debiste hacer con el dinero y lo hiciste por el contrario todo el que te negó lo que Dios determinó para ti va a ser consolado en el cielo ese rico no entendía que el mendigo se lo llevaron a la puerta de su casa para que el rico engrandeciera su alma con generosidad ese mendigo era el canal para que él recibiera gloria para que el rico recibiera gloria en el cielo pero él pensó que ese tipo veniera a quitarle lo que él había conseguido cuando llegaron al Seol le dijo pero mándame a Lázaro el vaso el vaso de agua que necesitabas tú lo debiste haber conseguido en la tierra dándole a ese tipo cuando lo viste fuera de tu palacio todo tu egoísmo todo tu egoísmo financiero de hoy determina la memoria del cielo sobre tu vida todas las excusas que hoy sacas para no dar para no ayudar al pobre para no ayudar al necesitado en el cielo lo tienen anotado ahora todo lo que tú sufres hoy y alguien te niega lo que Dios determinó para ti sabes quien tenía la leche y la miel para el mendigo el rico y por habersele comido la leche y la miel al pobre mendigo ahora el mendigo es consolado en el cielo ten cuidado porque tus riquezas pueden estar determinando la bendición de otros y la bendición tuya eterna no se trata que en el cielo te van a dar una compensación por el dinero que manejaste en la tierra pero en el cielo te van a explicar para qué te lo dieron y te van a evaluar si hiciste uso adecuado de acuerdo a lo que Dios determinó y te van a ver y te van a ver si lo usas como fue determinado por Dios estructuremos nuestra alma en la generosidad desarrollemos generosidad hacia los demás hacia los pobres hacia los carentes a los que no tienen sustento hacia los que no tienen para los que no tienen suficiente pensemos en la gente de la calle que no tiene comida cuantos quieren que esta iglesia madure ¿saben cómo podemos medir la madurez de esta iglesia? ¿saben cómo podemos medir la madurez de esta iglesia? no en los gritos al orar sino en las comidas que repartimos en el evangelio cambiando nosotros estamos más interesados en generar un show dominical que le guste a la gente a hacer el trabajo que Jesús quiere y yo estoy profetizando y yo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret que esta iglesia le va a sobrar el dinero para ir a ayudar a los jóvenes y que vamos a tener carros y estufas y gente trabajando en la calle no nos vamos a dedicar a un cúmulo de gente improductiva vamos a ir a las calles a ayudar a los necesarios ese es un alma generosa pastor no puedo dar dos huevos para el evangelio cambia necesitamos almas generosas yo traigo 50 huevos yo traigo tantas libras de carne generosidad es un alma generosa lo que Jesús necesita hay muchos evangélicos que hacen bien toda la estructura de la religión pero son unos avariciosos que tienen un alma corrupta a Jesús no le gusta esa gente prefiero un alma generosa que un evangélico avaricioso que se sepa toda la Biblia la rentabilidad la rentabilidad es obtener multiplicar almacenar bienes terrenales la generosidad por su parte activa el proceso de generar multiplicar los recursos del cielo hacia la tierra un alma generosa genera recursos cada que tú das generas produces necesitamos levantar una iglesia que se parezca más a Jesús y menos a la sociedad evangélica del momento ¿cuánto me quieren ayudar? ¿cuántos quieren que hagamos esa labor? yo sí espero que lo hagamos yo no espero tener multimillonarios en esta iglesia que no hagan nada yo espero tener almas generosas para hacer lo que tenemos que hacer pastor y entonces la iglesia tenemos que hacer la iglesia la iglesia esto que hacemos es un medio es un modo para el objetivo esto no es el objetivo esto no es el objetivo usted viene aquí y aprende generosidad para que salgamos a darle a los necesarios so we can go out and give to others hablando de generosidad ser generoso con tu familia por favor yo le decía a quien era que le decía en la radio decía hoy a mis compañeros unos audífonos que se descascararon y ya se ven como pelados y yo le dije a uno de mis colaboradores saca eso de ahí que de pronto el diablo cree que somos pobres necesitamos cosas nuevas buenas porque solo así levantaremos una generación sólida para bendecir a los de afuera algunos con la casa son poco generosos ¿puedo decir esto ya para irme? ¿que voy para Mississauga y me tengo que irme a predicar allá? algunos van a mercar con la mujer y eso es un dolor que lleva ahí ¿cuánto está metiendo ahí? algunos van a mercar con la mujer y hacen groceries con sus mujeres y dicen oh, eso es un dolor ¿por qué ponen eso en el báquet? si usted no es generoso con la que duerme ¿con quién va a ser generoso? si usted no es generoso con los que parecen a usted en la casa a los peladitos que andan corriendo ¿con quién va a ser generoso? si usted no es generoso con los que parecen a usted en la casa y sea generoso con los de la familia de la fe gracias a Dios hemos salido de una generación muy aburridora de la que recibimos donde empezamos este ministerio traían a regalar a la iglesia toda la basura que no le servía en la casa pastor, traje este horno microondas a donar todo viejo cochino ni lo lavaron es viejo y es romper pero todavía no, no eso no lo doy échelo a la basura aquí la basura la botamos no la guardamos aquí somos generosos damos lo mejor cuando damos los mercados para los necesitados no crea que daríamos a buscar la carne de la cara de la cara de la vaca no, si no de la cara verdaderamente de la carne cara después lo de la cara de la vaca ellos no lo entienden después se lo explicamos en internet eso sale por Facebook damos lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades porque necesitamos ser una iglesia generosa porque no hay un mejor negocio que ser generoso porque no hay un mejor negocio que ser generoso cuántos desean decirle Señor quiero estructurar mi alma en generosidad dígale el que está a su lado explícame bien eso ya para irme dígale así no sea tacaño no sea tacaño no sea tacaño no sea tacaño es universal tacaño amarran todo necesitamos un alma generosa Cuando tienes un alma generosa, Dios va a proveerte y te va a bendecir ampliamente.